Y ayer, también antes de la reunión con los empresarios de la Concanaco, se realizó un encuentro de los industriales con el próximo presidente de la República. En la línea alzonal de la campana está Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamín. ¿Qué tal, Francisco? Entregaron al virtual presidente electo su propuesta de política industrial. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué percepción hay del acercamiento que tuvieron con él? Fíjate que es muy positivo, haciendo un recuento ahí con los presidentes de cámaras y asociaciones, pues la verdad es que muy satisfechos con la reunión, con el diálogo que tuvimos con el presidente electo, sobre todo en el tema de política industrial, ¿no? Si va a ser complementario, obviamente es una propuesta que tendrá que enriquecerse, y tendrán que opinar otros actores, pero como propuesta muy bien recibida, y sobre todo muy complementaria, ¿no?, a la política comercial de este país. Y además la aceptó y se comprometió a darle para adelante y a implementarla, ¿eh? Los industriales le pidieron seguridad para el desarrollo de sus actividades. ¿Qué les dijo López Obrador sobre este tema? Así es. Nosotros fue una de las peticiones directamente de los presidentes de las cámaras, que necesitamos seguridad de Estado de Derecho. Y él se comprometió, dijo, que no tuviéramos duda que eso va a ser, se va a combatir frontalmente. Él va a encabezar, como comandante de las Fuerzas Armadas, va a encabezar directamente esta parte contra la corrupción, que es parte de la inseguridad, para que nosotros estemos tranquilos y que podamos trabajar en paz, y que, digamos, sobre todo el compromiso es seguir generando empleos, fijándonos mucho en la parte joven del país, ¿no? Y ahí se engranó la parte de los jóvenes, ¿no?, que es algo que él trae muy, pues que lo trae muy en sus líneas. La parte de apoyo a los jóvenes, y bueno, son los compromisos mutuos que hicimos, ¿no?, de generar, de entrarle a estas partes de generación de empleo, principalmente con los jóvenes, ayudar mucho a los jóvenes, a la parte social, ¿no? La institución social es muy importante en esta parte, que es una demanda que, bueno, se vio en las elecciones, ¿no?, contundente el cambio, y bueno, es una demanda, y hay que, como empresarios, también tenemos esa responsabilidad, y la aceptamos, y le vamos a entrar. ¿Qué acordaron ahí? ¿Cómo van a participar ustedes en el programa de apoyo a los jóvenes? Sí, es que es un programa que encaja bien con nosotros. Nosotros tenemos algo similar, que es educación dual. Entonces, esta parte, pues, la vamos a entrar a implementar de muchas maneras en los diferentes sectores, para entrarle, va a haber un apoyo de parte del gobierno, que son 3,200 pesos mensuales, apóyalos para capacitación, y bueno, meterlos, ¿no? Ahí ya hubo respuestas de manera inmediata. O sea, no es un tema fácil, pero sí es un tema de voluntades, y que le vamos a entrar de lleno, ¿no? Obviamente, a los jóvenes que sean, que tengan vecino industrial, o carreras que tengan que ver con la industria, ¿no? Las partes del social, esas sí serán de otra cancha, pero las que tengan que ver con nosotros, nosotros lo entraremos de lleno. ¿Algún comentario sobre el tema de refinerías, donde el sector industrial puede aportar valor agregado? Sí, fíjate que sí, él tiene, insiste mucho en las refinerías, eso ayuda mucho, porque la parte de petroquímicos, que también son asociaciones importantes dentro de Concamín, pues sí se han visto afectadas, ¿no? Con la parte de las refinerías, en la parte de petroquímicos, que ya no se están produciendo la capacidad que México necesita, que es muy importante, entonces la parte de la refinería va a ayudar muchísimo, ¿no? Esa fue por otro sector de Concamín, fue muy bien recibida también esa propuesta, ¿eh? ¿Hablaron con el virtual presidente electo sobre el régimen fiscal? Sí, se comentó ahí la parte de que no habrá más impuestos, sobre todo que va a haber confianza, que va a haber confianza de los contribuyentes, que va a combatir, porque ahí los exileros hicieron uso de la palabra con la parte de combate a la ilegalidad, y él también se comprometió que va a haber una parte dura de Hacienda, del SAT, a esa parte. ¿Voto de confianza de los industriales del país al virtual presidente electo, Francisco? Sí, fíjate que sí, la verdad es que todos, pero además no es una opinión mía, sino es una opinión de todos, porque además vinieron de todos lados, de Monterrey, de Guanajuato, de Jalisco, y todos, además los diferentes sectores dentro de Concamín, y todos en la evaluación que hicimos, muy bien, la verdad es que sí sentimos mucha confianza, y dispuestos a trabajar, ¿no? El presidente electo también mostró mucho interés en trabajar de la mano con nosotros. Francisco Cervantes, muchas gracias por tus comentarios. Víctor, te lo agradezco como siempre y a la ordené. Durante las primeras horas de hoy, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ante medios que espera seguir trabajando con Donald Trump para resolver las disputas comerciales entre ambos países, y también espera avanzar en la modernización del Telecán. Aquí en México, Graciela Márquez, quien ha sido propuesta para ocupar el cargo de la Secretaría de Economía bajo la administración de López Obrador, dijo ayer por la tarde a medios que cree que la renegociación del Telecán puede concluir este año. En información de empresa,